Nosotros enviamos un binomio que está conformado por el bombero Francisco y su canino Saiko. Ellos hacen parte de los siete perros más que van de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de Ponanzar y del Ejército Nacional. Y bueno, lo que esperamos es que logremos encontrar a alguien con vida, debido a que después de todo este tiempo hemos visto que los equipos que están interviniendo actualmente allá en Turquía han seguido encontrando personas con vida. Llevamos muchos años preparándonos para una situación de estas. Llevamos ya trabajando alrededor con el componente canino más de seis años, donde todos los días nos entrenamos, donde todos los días aprendemos de experiencias nuevas, tanto de emergencias en el municipio de Zipaquirá como en emergencias a nivel departamental. Nosotros tenemos que seleccionar muy bien nuestros caninos, tenemos que seleccionar muy bien nuestros guías y tenemos que preparar ese binomio para que puedan dar respuesta a una situación de emergencia. Por bomberos Cundinamarca y por bomberos Colombia, frente a la especialidad K9, está el bombero Francisco y con su canino Saiko. Saiko tiene un entrenamiento en búsqueda de estructuras colapsadas. La idea es que ellos están asignados a una provincia al sur de Turquía, en la frontera con Siria, donde no han podido intervenir muchos equipos de búsqueda debido a que no hay facilidades de acceso. Y lo que buscamos es que nuestro canino pueda hacer como el rastro de todas las estructuras que lo pongan a realizar y pues esperamos de que encuentre una persona que aún esté cumbida debajo de los escombros. La comisión está por alrededor de 14 días, pero pues depende también de muchas condiciones. Lo pueden prolongar o pueden hacer el relevo de estas unidades, lo cual quiere decir que lo retornan y enviarán a otros más. Nosotros el hecho de que vayamos allá no quiere decir que no nos pase nada. Hay condiciones topográficas, condiciones climatológicas, condiciones también de comida, de salubridad, que eso puede llegar a afectar a los caninos. Obviamente se trata al 100% de evitar que los caninos se lesionen o que los bomberos se lesionen, pero pues es algo que no se puede controlar al 100%. Lo que sentimos nosotros como integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá es que pues a través de todos los años de lucha, de sacrificio, de entrega, de abnegación, pues el hecho de que podamos responder a una emergencia internacional, pues quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces para nosotros es motivo de alegría, lógicamente sin dejar a un lado todo ese dolor humano que siente la gente en Turquía, que sienten todos los familiares que se ven afectados por la pérdida de sus familiares, pero para nosotros es de gran alegría poder brindar ese apoyo en una emergencia tan devastadora como la que fue el terremoto de Turquía.